Esa verbal de su designación indica una desintegración política. Entre una nube y otra existen celos que debemos fomentar diligentemente. Una nube en la que pueda uno apoyarse contra los embates del mundo. Un espíritu sereno, sólido, confortante. Su alma, parecida a un paisaje pastoril, sacada de un paisaje pastoril, tiene cuatro esquinas, cuidada, amistosa, limitada, abierta. Ágil, satisfecha de sí misma, vive fuera de toda norma y obedece al viento solo por el temor físico. Vericosa, decidida y próspera. La cromática pantalla por la cual penetran baratas o empañadas influencias. Todas ellas siempre necesitan algo nuevo. Su superficialidad y ausencia de toda norma desemboca en una pasión por las grandes extensiones. Ciencia que la nube puede fácilmente adquirir, pero que le resulta demasiado difícil dominar. El orgullo intelectual es tan grande que jamás están contentas con la forma que tienen. Y pocas de ellas meditan seriamente en la posibilidad de crear una definitiva nube monstruo. Y menos todavía se sienten dispuestas a ponerse de acuerdo sobre su carácter. Impertinente, intransigente, testaruda, engreída, codiciosa. Tan temeraria en movimiento como en suspensión. Su casa es mayor cuanto más retrocedemos. Estrato Nadie puede verlo sin experimentar el deseo de verlo de nuevo. Vestido siempre de modo inmaculado, de gris, de rojo o de blanco. Se agrega a su aspecto exterior, su faja perfecta ciñendo el horizonte. Y una insólita gracia en su inmovilidad aparente. Estas cualidades son la justa expresión de sus poderes. Su orgullo estalla. El perfil subraya la fría dignidad que confiere la distancia y que constituye su ideal aureo. Al que se esfuerza siempre en mantenerse fiel. Ninguna amenaza. Espíritu puntilloso. La travesura, sin embargo, emerge de su noche como el día.